Yo sigo siendo aquel, a pesar de las dudas y mi eterna locura Sigo siendo aquel, eterno caminante Que vive en cualquier parte y muere cada noche Un pocón, que vuelve a equivocarse Y siempre vuelve a levantarse Y que ama con la fuerza de un lodo Yo sigo siendo aquel, que cuando vuelve su halla ver Yo sigo siendo aquel, que vive cada noche entre sus besos Yo sigo siendo aquel, que mira cada noche Ya más estrella y siempre en este mundo Al igual que tantas veces, si está durmiendo ella Yo sigo siendo aquel, que a pesar del silencio, del aplauso o del beso Aún sigo siendo aquel, eterno solitario Y que ama con la fuerza de un lodo Yo sigo siendo aquel, que cuando vuelve su halla ver Yo sigo siendo aquel, que vive cada noche entre sus besos Yo sigo siendo aquel, que vive cada noche entre sus besos Yo sigo siendo aquel, que vive cada noche entre sus besos Yo sigo siendo aquel, que mira cada noche entre sus besos Yo sigo siendo aquel, que sigo siendo aquel